Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy estamos aquí con un invitado especial Cabezas, ¿qué pasa compañero? ¡Muy buena gente! No sé exactamente cómo habré titulado al vídeo, no sé si 36 Tomahawks a la vez, 36 Tomahawks en 10 segundos, no lo sé La cuestión es que estamos en equipos de 9 contra 9, que Cabezas será el capitán del otro equipo Y bueno, la cuestión es que vamos a ir a la piedra de infección, cada persona tendrá 2 Tomahawks Por lo cual, pues 9 más 9, 18, 18 por 2, 36, madre mía, cómo sé matemáticas Bueno, en total, habrá 36 Tomahawks en total, en esa piedra tan pequeña de infección nos encontraremos todos Y será una batalla campal a Tomahawks, porque luego también tendremos los puños Pero ya sabéis que los Tomahawks pues matan mucho más que los puños, por lo cual lo que priorizará cada persona será pegar Tomahawks Y bueno, en esa piedra tan pequeña va a ser una verdadera batalla campal No digo nada más, lo haremos a 24 rondas Vamos allá con el vídeo Madre mía, se lia parda, se lia parda y yo no tengo Tomahawks No, madre mía, pedazo de Tomahawks mandado, tío Oh, hombre 1-0 vais ganando Joder Claro que sí, hombre Vamos, vamos Madre mía Madre mía, que se está halagando 8 para 4 Madre chaval, que... No, vaya Tomahawks He ganado en la ronda 1-1 Ay, se cae 1 Ah, qué pringao, se ha caído Se ha caído 1 2-1, remontada Bueno, 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 no pasa nada Vamos, vamos, vamos Madre mía Aleginator ha pillado Tengo otro Tomahawk ¿Quién quiere este Tomahawk? ¿Quién lo quiere? Ah, madre, otro que lo quiere Tú también lo quieres Tú también lo quieres Y vamos allá Me he echado 3-3 en esta ronda Esto sí que da alguien Vamos Venga, no se esconda A la cabeza No te escondas, cabeza Es que has pillado Madre Uy, como pillé un Tomahawk Vale, lo he pillado Venga Vamos No, mierda No, tío 3-2 Mira, mira, mira Mira que Tomahawk Mira que Tomahawk Madre mía, se me ha caído un hombre Mira que Tomahawk Voy a dar Madre mía Cabeza de la ronda Qué bien Qué pasa, compañero Otro que pilla Vamos allá Uy, 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 uy Otro que pilla No, este no pilla Vale, no quiero No estoy sin Tomahawk Vamos Vale, vale, vamos Vamos Madre mía Solo ha muerto 1 en mi equipo Madre de Dios Qué ronda más impecable Hemos hecho todos No Oh Me ha vuelto a pasar otro al lado Me acabo de suicidar Como un gilipote Madre mía Que otro de mi equipo También se suicida, tío No, no, no Hemos perdido la ronda No me jodas Uy, uy, uy Madre mía Se lo come No, no Otra Vamos Madre mía Otro que Se come ¿Quién lo quiere? Uy Madre mía Otro que cae Otro que cae Otro Tomahawk Madre mía Otro Otro Esta no será la ronda más productiva Otro Tomahawk Dios mío Si he pegado como cinco seguidos Porque no muy cerca ¡No! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me he chocado con un compañero Y nos hemos suicidado, tío No puede Y otro que se suicida Y ya está Y nos morimos todos Ya está Vergüenza Vergüenza lo que acabamos de hacer aquí De verdad Ay, Dios mío Otro que se acaba de suicidar también ¿Qué cojones acaba de pasar en esta ronda? Nos hemos suicidado Cinco Una cosa que no puede ser Te juro que medio equipo se acaba de suicidar en esta ronda, eh No va en coña Empieza con esta baja que voy a hacer En plan rápida Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Me cago en la hostia Y empiezo muriendo Increíble Madre mía Lo que acabo de hacer es una acción suicida Vamos a darle callita Mira, esta ronda se gana así de fácil Nos ponemos aquí El primer Tomahawk Nadie se cumple Hola, madre mía Un tío se ha comido un Tomahawk súper raro Vale, perfecto Cuidado Venga, morimos Me cago en la po... Madre mía No puede ser No puede ser que nos ganes esta ronda Madre mía No puede ser Ahí está Si es que te lo he dicho yo El 8-8 ahí Aunque ahora está Cuanto menos emocionante, ¿no? Porque estamos aquí empatados Antes ibais al remolque Ahora ya como perdamos una ronda Nos vais ganando O sea, esto ya no mola Esto Hay que ir ya con ojo Así que Vamos allá Tienes que morir tú O sea, la clave es que mora cabezas El capitán del equipo Capitán, aquí ¿Dónde estás, cabezas? ¡Vámonos, cabezas! ¡Para tu casa! ¿Tenías un imán o algo? Creo que tenías un imán Sí, ¿eh? Cinco Ese Tomahawk tenía cinco imanes hacia ti Vamos a ganarla Que cabezas está muerto, equipo No, por favor Vamos, dos para tres Vamos, equipo No, no puede ser, ¿verdad? No puede ser, ¿verdad? Increíble No me lo creo Cuatro para uno La ganamos Nueve Vale No, he vuelto a fallar otro Vamos ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? ¡No, no, 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 no! ¿Cómo es que medio equipo mío está muerto? ¿Qué acaba de pasar aquí? Que medio equipo mío está muerto, tío No me lo puedo creer Vamos, equipo No nos vayamos para el pozo Vamos Venga Esa es Cinco para uno Y ganamos esta ronda No perdamos esta ronda Que es importante Me cago en la hostia Tienes Tenemos que ganar O ganamos O perdemos El minijuego Vamos Vamos Cabezas Te lo llevas Esa es ¿Quién pilla? No, 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 no Vamos Esta es Uy, cuidado No Pilla Vamos, compañero Quedan dos personas Vamos Uno que se la lleva Y el otro O el otro tiene todas las papeletas También para llevársela Vámonos 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 Chaval Uy Uy, chaval Ahora es cuando venimos ¿Sabes? Y después de que hayáis tenido ahí el caramelo de la victoria Todo el rato en vuestras manos Venimos Os remontamos Y perdéis la partida Y ya está Cabezas Es así Es así, tío No, no, no No es nada No, no, no No, no Me acabo de suiciar Me cago en la puta Equipo, confío en vosotros Siete para cinco Vamos, equipo Vamos, equipo Vamos, equipo Vamos, equipo Eso es O empatamos O ganamos No hay otra No hay otra opción que empatar o ganar Así que Hombre, yo quiero ganar Yo creo que está claro que un empate sería como un sabor bastante amargo Ahora mismo que se hemos remontado O sea, vamos allá A ganar este minijuego Como os ha dicho Doble baja Vamos Vamos No Seis para cinco Seis para cinco Seis para cuatro Seis para tres Seis para dos Vamos allá La tenemos Cinco para uno Esa es, equipo Y ahí queda Con un granje Colmirable Y acabamos El minijuego Y la partida Bueno, cabezas Una pena, ¿no? Que hayáis perdido ahí Joder Bueno, hay que admitir Que, bueno Para que esta noche puedas dormir Pues he dicho a mi equipo Que nos dejemos y tal Ah, claro Tendréis el canal de cabezas En la descripción, chavales Sé que la gran mayoría No lo conoceréis Es un muy buen canal Aparte de que Soy una persona que me ayuda muchísimo En todos los temas del canal Por lo cual Os lo dejo en la descripción Por otras cosas Pues yo me despido No tengo nada más que decir Un saludo a todos Y nos vemos En otro video Para el canal Adiós Adiós